Me está saliendo el sol Soy lopo Es así como deseamos este nuevo video Hoy miércoles 24 de febrero del 2021 El décimo aniversario del nombramiento A Palizada como pueblo magico Hoy nos levantamos muy temprano No podíamos perder el amanecer Y vaya que fue espectacular Las garzas, o sea La naturaleza aquí en Palizada Somos ricos nosotros los paliseños Claro que sí amigos A Palizada también lo conocen como Palillorca ¿Por qué? Ahora se lo muestro Uno de sus atractivos turísticos de Palizada Es una réplica exacta De la estatua de la libertad De Nueva York Los lugueños llaman a Palizada Como Palillorca Acompáñenme a este gran día ¡Gracias! ¡Gracias! Saluditos de Xochitl Y ganaron Saludos de Xochitl ¿Qué tal Omar? ¿Qué te pareció el aniversario de la celebración? ¿Qué tal Luis? Primero que nada muchas gracias por el cálido recibimiento que me diste, desde hace aproximadamente 5 o 6 años yo tenía planeado visitar Palizaba, pero por el medio de transporte no sabía cómo y no me animaba hasta que te conocí por redes sociales en el grupo de pueblos mágicos, como explicaste. Claro. Y la fachada, la arquitectura de su iglesia y la teja de Marsella, la francesa, hace un excelente pueblo mágico. Y un lugar perfecto para visitar y es excelente, aparte el décimo aniversario estuvo excelente, hubo una pequeña falla con el Curibus, estuve esperándolo pero solamente era para servidores, pero por ahí los juegos pirotécnicos, el concierto de la orquesta sinfónica, la danza, todo eso estuvo espectacular. Se sacaron un 10, les faltan unos pequeños detallitos, afinar detalles, pero Palizaba en sí se vende solo. Espero que todos los que conozcan y se dediquen a conocer pueblos mágicos de México no pierdan de vista Palizaba, porque por la falta de accesibilidad y los medios de transporte, muchos no han podido venir. Nos animan, pero hay dos recorridos, uno es por combis, es facilísimo, por combis que se toman al lado del ADO de la terminal de Ciudad del Carmen, dura 5 horas el recorrido, o bien a través del mercado toman una lancha y dura 2 horas, pero ese es el mejor recorrido espectacular. Yo lo haría y lo compararía casi como el Tren Chefe de Crill, pueblo mágico de Chihuahua. Esto se va dando un entre entre los dos. Está muy chingón este pueblo. Hoy Palizaba se convirtió en el pueblo mágico número 55 que conozco. Yo quería que fuera uno de los 10 primeros y desde hace como 6 años estaba contemplando venir, pero la parte de información pues no me permitía. Veí varias páginas oficiales y solo me marcaban el tipo de carreteras. Hasta que gracias a ti y Facebook, a través del grupo de Pueblos Mágicos, supe que tú eras de aquí, te pedí información y me dijiste que había una lancha que salía de Ciudad del Carmen. Entonces es impresionante ese recorrido y barato, 300 pesos por doctorado, está excelente. Entonces ese es un llamado de atención para la dirección o Secretaría de Turismo de aquí del pueblo, de que actualice y haga más factible las direcciones y las formas de llegar al pueblo. Porque muchos, aseguro que muchos viajeros no vienen por falta de información y es muy práctico. Llegan a Ciudad del Carmen, de ahí se suben a la lancha o toman una van que sale al lado de una central de autobuses y listo. Bertinio, eres una excelente persona, una excelente ambición, te agradezco. Gracias por la tacita y gracias por toda la información que me diste. Cualquier cosa, chequen el Facebook de Luis Bertinio, así busquenlo en Facebook y él les va a dar información, él los va a recibir, él les va a seguir el hospedaje, todo bien barato. Y van a disfrutar mucho esta estancia. Cualquier día del año es perfecto para visitar Parísano. Ya un nuevo día, hasta las 5 de la mañana. Aunque no queremos, tenemos que partir. Parísano nos ha cautivado. Cuando venga la parísano, el principal atractivo es la iglesia de San José, que se empezó a construir desde 1835. Venerando la imagen de San José. Ahorita pues, por la hora está cerrado. Por el tempo es el nombre que nos ha perdido. Es una tranquilidad de norma que se siente. Que son las 5 de la mañana. Nos despertamos temprano para poder encontrar lugar en la lancha que nos va a llevar a Ciudad del Pueblo. Porque solo hay 9 lugares disponibles diarios. Nos dirigimos a otros dos monumentos emblemáticos del pueblo. Que es la escultura dedicada a la labor de cortar mango. Y más adelante, la escultura de la madre, que tiene 6 dedos. Los historiadores y los pobladores de aquí dicen que tiene 6 dedos en referencia a ese sentido que tienen las minas. Y más adelante aún, nos encontramos el ayuntamiento que están remodelando para hacer los museos. Va a estar increíble. Y las emblemáticas letras de palizada por lo más. Esta es la escultura del señor de los mangos. Dedicada a una de las principales actividades de palizada. Es un señor con su moral, su cubeta con la colecta del día de mango. Y un chicol. El morero se le dice chicol, la suma un poco de ingeniería. Pero esta es un chicol y es la de cimento de trascas. Después de la pesta, la recolecta de mango es una de las principales actividades. Este es el monumento a la madre. Inaugurado el 10 de mayo de 1971. Fue esculpido por los hermanos Calderón y Mérida de Alvitarcán. Tiene una particular, singular, característica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis dedos. Los pobladores muchos les atribuyen a que fue un error del escultor. Pero en la historia que narran, es que fue con el propósito de materializar el sexto sentido de la mujer. Estamos en lo que era la antigua sede del ayuntamiento. Están remodelando. Va a ser un museo. Esperemos que quede impresionante. De por sí, palizadas tienen muchos atractivos. Este va a ser uno más que le va a hacer. ¿Ya llegó la lancha? Ya. Ah, gracias. Amigo Muro. ¿Y este brezo se dedica? No, es cosa agradable. Ya nos despedimos con esta vista de la Estatua de la Libertad. Aunque es emocionante. No había visto otra réplica igual como la que se encuentra en mi y yo. Excelente vista. Cuando busquen, visiten, palizadas y busquen a Luis Bertinio Pérez Moreno. El compita les va a saber atender aquí. No había visto otra lámina. No hay siniestro. No hay siniestro. No hay siniestro. La Estatua de la Coordinación. No hay siniestro. No hay siniestro. No hay siniestro. Gracias por ver el video.